Estuvimos en la evaluación y clausura del proyecto de intercambio de servicios ambientales Priser en la vereda El Marial del municipio de El Peñol, mediante el cual se realizó la adecuación ambiental y paisajística en la ruta ecológica del santuario de la Virgen La Pastorcita. Lideramos una jornada de educación ambiental en San Francisco, en la que realizamos un taller sobre educación incluyente, sensibilización ambiental y manejo de residuos sólidos y orgánicos. Nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre recibió el fin de semana un puerco espín proveniente del municipio de Río Negro. Presentaba algunas heridas al nivel de la cadera y al parecer fue atacado por perros. En este momento se encuentra bajo supervisión médica y nutricional. Le seguiremos contando acerca de su evolución. En lo que resta del mes de agosto, en septiembre y octubre se presentarán lluvias en Colombia, según el análisis de modelos de predicción climática del IDEAM. Desde CORNARE los invitamos a estar atentos para prevenir situaciones riesgosas.